¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? La Unión Vecinal de Estándar y todos los barrios que están alrededor, entonces la convocatoria fue bastante amplia y lo más lindo es que se ha acercado toda la familia, merenderos de acá de los barrios cercanos y todos han colaborado y han trabajado muchísimo, así que recontentos estamos con la jornada. La idea es ofrecerle muchas actividades para que se entretengan todos. La idea era convocarlo en este gimnasio que es relativamente nuevo, que lo conozcan, el que ya no participa de alguna actividad y bueno, vinieron también las chicas de recreación del área de la dirección de deportes, ayudarnos con la organización de juegos con tanta cantidad de niños. Pero bueno, la idea era que compartan con los papás y después ofrecerles una merienda y una sorpresita para que todos pasen una jornada agradable. Se hace más fácil, ¿no? En un gimnasio así tan cómodo, tan grande con estas instalaciones. Sí, la verdad que el gimnasio está precioso, es para que lo disfruten, igual se les hicieron recomendaciones de cuidados, sí, porque bueno, está muy lindo, está nuevo y esperemos que lo podamos seguir utilizando y bueno, que se cuide. Claro, también eso, genera un sentido de pertenencia. Sí, totalmente, totalmente. En cada oportunidad que tenemos en eventos donde no tenemos ni un problema, esto es de la gente, es de los chicos y del barrio, pero bueno, siempre se les está marcando que es de ellos, que lo cuiden, también para generar un sentido de pertenencia y que ellos lo sientan propio y que también lo cuiden, ¿no? Un festejo del Día del Niño particular, ¿no? Acá en el gimnasio 4. Sí, la verdad que hay un montón de gente, de papás y niños, con muchas estaciones y bueno, nosotros con girajuegos, invitados acá por la organización del gimnasio número 4, con Pedro, María Marta, que nos convocaron. Así que espectacular la convocatoria y los juegos buenos de siempre, cooperativos, algo que una a la familia y que los grandes también reconozcan que también pueden seguir jugando. A mayor cantidad de niños, mayor la responsabilidad para ustedes, ¿no? Sí, obvio, sí, pero bueno, son la mayoría juegos que todos alguna vez jugamos, con alguna otra variante, pero por lo general son juegos que invitan a eso. Los chicos se prenden, ¿no?, en los juegos porque se nota que lo disfrutan. Sí, tratamos de, ellos compiten de por sí, pero bueno, tratamos de eso, de que el juego sea cooperativo, de que sea un disfrute, de que sea eso. Sacar la alegría y lo que cada uno tiene guardado, ¿no?, de las ganas de jugar siempre. Un mes intenso para ustedes, por el Día del Niño, justamente. Sí, sí, en uniones vecinales, en las sedes, donde nos están pidiendo, allá vamos y bueno, con muchas ganas de que los chicos la pasen linda. ¡Suscríbete al canal!